El pasado 22 de mayo la Unión Sindical Obrera Uso y Ecopetrol lograron firmar una nueva convención colectiva de trabajo. Después de 42 días de negociación, las partes se pusieron de acuerdo en las reglas que regirán el trabajo en la empresa durante los próximos cuatro años. La firma de la convención estuvo antecedida por la visita de la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez, quien se hizo presente en la mesa de negociación para alentar a las partes a que llegaran a acuerdos. Algunos de los acuerdos firmados tienen que ver con aumento salarial, contratación directa de al menos 600 trabajadores, mayores partidas presupuestales para las comunidades y relacionamiento entre organización y empresa con mayor frecuencia. A propósito de los beneficios obtenidos en la nueva convención, esto es lo que nos dice César Loza, presidente del sindicato y uno de los negociadores. Loza comienza por resaltar los beneficios del diálogo social para finalizar haciendo énfasis en que la convención beneficia a los trabajadores, a la empresa y al país. El diálogo social es importante en la sociedad y ese diálogo social nos permitió, a pesar de la diferencia, materializar un acuerdo con Ecopetrol. Lo segundo, esta nueva convención y estos nuevos acuerdos con Ecopetrol impactan, primero, impacta directamente a los trabajadores de Ecopetrol, pero también a los trabajadores de firmas tercerizadas, de firmas contratistas. Más de 70.000 trabajadores entre trabajadoras y trabajadores se van a ver beneficiados, también impacta a las comunidades como quiera que hay recursos para proyectos de inversión social. Ajustes salariales para todos los trabajadores de Ecopetrol, trabajadores contratistas que hacen actividades convencionales y buena parte de los trabajadores del régimen legal. Logramos el fortalecimiento de la nómina directa de Ecopetrol con la creación de 600 nuevos puestos de trabajo, de los cuales en los cuatro años van a ser indefinidos 300, más 200 temporales que ya vienen con Ecopetrol que van a ser indefinidos en este trimestre. Otro acuerdo importante es la consecución de recursos para hacer la tercera Asamblea Nacional por la Paz, 21.000 millones de pesos para proyectos de inversión social, tendremos que definir conjuntamente con Ecopetrol donde lo vamos a hacer, 8.000 millones para procesos de formación para la transición socioeconómica y consideramos pues que el conjunto de esos acuerdos finalmente permiten decir, ganan los trabajadores, gana Ecopetrol y gana el país. Por su parte Martín Ravelo, otro dirigente de la USO y también integrante de la Comisión Negociadora nos habla de los beneficios que tendrá la empresa con esta nueva convención. Gana el país y gana la empresa colombiana de petróleos porque tal cual como lo condensamos en nuestro justo pliego de peticiones queda Ecopetrol liderando el proceso de transición energética, queda Ecopetrol con el compromiso de hacer las grandes transformaciones en las zonas de entorno petrolero a través de los proyectos que acordaron con nosotros en materia de lo que nosotros hemos denominado diversificación socioeconómica. Gana Ecopetrol porque dentro de esos 800 empleos la priorización en esas vinculaciones estarán precisamente en las comunidades donde se desarrolla la explotación petrolera y gana Ecopetrol porque va a contar con una masa trabajadora sin distingo de nómina. Es decir, los trabajadores pertenecientes a las firmas contratistas, a los trabajadores directos en la nómina convencional y nómina directiva, mucho más motivados y mucho más comprometidos con la producción para seguir haciendo Ecopetrol la empresa evaluarte del patrimonio público en el país y la empresa que más riqueza le genera al pueblo colombiano. El acuerdo entre el abuso y Ecopetrol no estuvo exento de tensiones, pues antes de cumplir los 40 días de negociación el sindicato dijo que era posible que tuvieran que votar la huelga. Finalmente se llegó a la firma de la nueva convención colectiva, algo que en definitiva beneficia al país. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Escúchelo por Adida Radio o por su plataforma digital preferida.